Ok mi gente, en este video vengo más contento que nunca Si mi boca fuera más grande, mi labio tocará a mis orejas Pues señores, la buena noticia es que este video es acerca de la nueva actualización de iOS La número 11 La última, la última que va a salir y que todavía no ha salido Y en este video te voy a enseñar a cómo tú instalar la versión beta Antes de que salga la actualización para el mundo Tú la puedes tener en tu celular Justo ahora la estoy descargando Aquí está descargando, no sé si se puede ver desde allá Estoy descargando la última versión de iOS Esto es que aún no ha salido Te voy a enseñar cómo hacerlo Te voy a enseñar cómo registrarte en el programa beta de Apple Para que ellos te envíen las actualizaciones primero que a todo el mundo Y tú puedes instalarla Dentro de sí, trae una herramienta que se llama ARKit Vas a poder tú mismo crear una aplicación con realidad aumentada Así como Pokémon GO Esto está increíble, está más que cool Así que para comenzar, primero es bueno saber ¿Cuáles son los dispositivos que van a ser compatibles con esta nueva actualización? Que sale el 13 de septiembre de 2017 Así que los dispositivos que son compatibles para esta nueva actualización son Lo que estás viendo en pantalla, ok? Dale un stop al video para que si quieres detenerte a revisar si tu dispositivo está allí Primero te voy a mostrar todos los cambios que trae la nueva actualización En el iPad y en el iPhone Pero antes de seguir quería pedirte un favor grandísimo Y es que te suscribas a mi canal Ya es hora de que mi canal llegue a los 100.000 suscriptores Y vamos allá, esa es nuestra meta Y con tu ayuda puedo llegar a los 100.000 suscriptores Suscríbete a mi canal Y seguimos con el video El iOS 11 afecta más al iPhone y al iPad En el iPad hay muchas más funciones que en el iPhone Así que el iOS 11 es más efectivo para el iPad Así que los que tienen iPad vayan preparándose Yo tengo mi iPad justo aquí detrás mío Estoy emocionado porque se descargue la versión en el iPhone para luego descargarlo en el iPad El iPad es elevado a la onceava potencia Ahora puedes hacer lo que tú quieras en el iOS 11 en tu iPad Tu iPad ya se transformó definitivamente a una computadora Tiene un nuevo dock en el iPad como el que estás viendo en pantalla Miren el look del dock Puedes ver allí una vista previa de los archivos en el folder de archivos Es otra nueva actualización que tiene De tener archivos todos en uno O sea, los archivos que tú tienes en tu Mac Los puedes ver en tu iPad Y puedes acceder al dock desde cualquier pantalla Como les mencioné, el multitarea Ahora puedes realizar multitareas en tu iPad Como el video que estás viendo en pantalla Puedes abrir la aplicación en un lado Luego puedes abrir otra aplicación Ahí tenemos Lightroom Y tenemos la aplicación de mensajería Utilizándola al mismo tiempo Está chateando al mismo tiempo que utiliza Lightroom Ahora puedes arrastrar y soltar archivos Ok, al dock Tú arrastras un archivo de una aplicación a otra Como por ejemplo un mensaje Desde la galería de fotos Ahora trae una foto a un email Y se coloca allí Ahora el iPad va a ser compatible con un Apple Pencil Al igual que las notes de Android Ya también vas a poder usar un Apple Pencil Un lápiz virtual para escribir en tu iPad En la aplicación de notas en tu iPad Puedes hacer dibujos ahora Justo allí Justo donde escribes Justo allí puedes hacer un dibujo Esto está más que chulo ¡Wow! ¡Qué gran calidad! Estoy loco por utilizarlo en mi iPad Puedes escanear y firmar Y la más esperada de todas El Arcade La realidad aumentada Te sería bien ver un video guay Voy a buscar un video sobre el Arcade Y te lo voy a poner por aquí En este video para que tú puedas ver a qué me refiero Entonces en el iPhone ¿Cuáles son las novedades en el iPhone? ¿Cuáles son las novedades en el iPhone? Pues el Live Photo Usted sabe que ahora mismo los iPhone tienen fotos en vivo Que usted tiene una foto Y es como si estuviera moviéndose Así que hace como boom 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 Ahora el Live Photo va a salir En un loop va a salir así Ahora tiene como más espacio O sea antes Yo solamente podía hacer como un segundo de movimiento Ahora tiene más espacio de movimiento Puede hacer fotos en vivo en rebote Como la que estaba viendo en pantalla Con repetición Así viene Como lo de Instagram Y puede hacer fotos con exposición prolongada Captura el movimiento y el paso del tiempo Para crear un efecto increíble Que hasta ahora Solo era posible lograr con una cámara diéselada Los fuegos artificiales se convierten en líneas brillantes En el cielo nocturno Y el agua de una cascada Se transforma en un difuminado mágico Esto está de luz Ahora en la galería Tus fotos desde una nueva perspectiva Los nuevos filtros profesionales Llevan a la cámara del iPhone a un nivel superior Los retratos son más expresivos Y los tonos de piel más naturales Hasta tienes filtros para dar un look clásico a los retratos La tecnología de comprensión de última generación Te permite tomar fotos con la misma calidad de antes Pero en un archivo que ocupa la mitad de espacio Esto está genial Ahora las fotos van a salir con más calidad Cada vez mejor Y para que todos veamos También trae un nuevo Trae un nuevo App Store Más chulo Más bonito Ahora en la aplicación de mensaje que trae el iPhone Puedes enviar emojis Stickers, juegos y cosas así Ahora puedes decorar tu casa con música O sea todos los dispositivos De audio que tú tengas Que sean compatibles Tú puedes distribuir Como vemos aquí en pantalla Puedes distribuir Donde quiere que suene tu música A través del centro de control El centro de control en el iPhone También cambió Ahora es más personalizado Ahora puedes editarlo más Y todo eso Ahora puedes controlar hasta su configuración El iOS 11 te permite personalizar El nuevo centro de control Para que puedas hacer rápido Las funcionalidades que más usas Con la pantalla bloqueada Ahora puedes hacer muchas cosas Solo tienes que deslizar el dedo Hacia abajo Desde la parte superior de la pantalla Para acceder a todas tus notificaciones Con un simple vistazo Ahora el modo de no molestar Cuando tú vas en el auto conduciendo Tú puedes poner el modo de no molestar Y no te llegará ni una notificación Para que no te moleste Y no te distraiga mientras conduces Yo te recomiendo que utilices eso Siempre que estés conduciendo No mires el celular Y lo más chulo de todo Es que mientras estás conduciendo Las personas que intenten contactarte Recibirán una notificación De que estás conduciendo Wow que chulo Ahora la aplicación mapa Está más bonita Más cool Y el dibujo del mapa Está más claro Más detallado Más fácil de encontrar Porque yo me he perdido muchísimo Con ese freaking mapa Porque el dibujo no se ve muy bien Que chulería Estoy desesperado Porque se descalga Y que quedan 3 horas No puede ser Bueno y lo que todo estaba esperando Ahora te voy a mostrar Te voy a explicar Paso a paso Como descargar el iOS 11 beta Hoy mismo Ok todo lo que tienes que hacer Es entrar a la dirección Que estás viendo en pantalla Desde tu teléfono móvil O tu iPad Entra allí Te voy a dejar la descripción El enlace también Te registra Con tu cuenta De Apple Entra en tu cuenta allí Te sale Te pide permitir Te sale un código de verificación Pones el código de verificación Selecciona aquí iOS Si le das hacia abajo Le das allí Nos dice get started Le das clic Nos dice enroll your iOS device Se te va a abrir esta pantalla Entonces allí te va a dar Las instrucciones De todo lo que tienes que hacer Ok Lo primero que tienes que hacer Es hacer un backup De tu celular En iTunes Conectado a tu computadora Haces un backup Luego En el paso 2 Vas a descargar El profile Le vas a dar allá Donde dice descargar profile Porque primero tienes que descargar El profile Para probar la aplicación Te va a decir permitir Para poder darte la beta Luego haces clic En instalar Allá arriba Poner la contraseña De tu celular Y te va a pedir Que reinicie tu teléfono Le das a reiniciar Ya una vez tu teléfono Se reinicie Solamente vas a configuración General Actualización de software Y ahí te va a salir Como estás viendo en pantalla La actualización De iOS 11 Public beta 9 Entonces Si te sale lo que me salió a mi Al principio Que dice actualización requerida No te asustes Y ahora nos dice Está asusto No te asustes Que Pero ven acá Tranquilo No te asustes Que dentro de unos minutos Va a cambiar ese botón Y va a decir Descargando actualización Y se alientará en tu celular Y ya puedes probarla Eso es todo Espero que te haya gustado el video Por favor Suscríbete al canal Ayúdeme a alcanzar Los 100.000 subs Para que mi canal Siga creciendo Y sigamos alcanzando metas Y sigamos haciendo Más contenido como esto Para ayudar a la gente Nos encanta Agradecer a la gente Amamos a la gente En mi canal Nos vemos en el próximo video Suscríbete Deja un comentario Si eres nuevo Me gustaría saludarte Siempre saludo a los nuevos Me encanta saludar a los nuevos Ya ustedes saben Mis redes sociales Estarán en la descripción Please síganme Y estén al tanto De mis publicaciones Todos los días publico Así que ya ustedes saben Nos vemos en el próximo video Contigo un servidor Mijai